Para todos aquellos que me dicen marrano No soy un cerdo, soy un jabalí Dicen que soy player y yo soy Mr. Pimp Dicen que la feria no te hace feliz Todas mis perras tienen pedidim Que rápido olvidé que algún día estuve jodido Todo lo que toco no es oro, es mío Mujer y mi mujer haciendo un trío Y si no me crees, búscalo en exilios Estoy en mi casa el fin de semana Una vuelta en la Harley a las morras les mama Me siento a mis veinte y el doble de lana Ni me hice famoso, compré la fama No soy un cerdo, soy un jabalí Dicen que soy player y yo soy Mr. Pimp Dicen que la feria no te hace feliz Todas mis perras tienen pedidim Tú eras con mi sable como Kill Bill Tengo una negra y una Chun-Li Diría yo el full y le di morir Hace lo que sea por un outfit En la deep web puede ver mis feeps Fits, mil of stings, V.O.V. Yo no voy al gym, puro bisturí No ando con OGs, ando en OGs No soy un cerdo, soy un jabalí Dicen que soy player y yo soy Mr. Pimp Dicen que la feria no te hace feliz Todas mis perras tienen pedidim Y Yeah